si en copas atiendan muchachones que este año es de nosotros no se hagan los locos que es la que hay corillo aquí si en sitúan y trillo pidiendo el 23 con un nuevo vídeo este es otra vídeo reacción de los yankees es una serie pequeña esta fue contra los atlanta breaks ahí vemos a jordan montgomery estuvo empezando en el game one cómodo esto es todo un macho interesante son dos buenos equipos pero lamentablemente se se vio un poco pañado por decirlo así ya que me la feder y frieman a mí me encanta ese pelotero siempre me ha gustado lo digo porque no pudimos ver un ronada cuña en ninguno de los dos juegos no pudimos obviamente es tanto lo vamos a perder por casi un mes toki to sand es el pitcher que estaba lanzando por atlanta también aaron jorge se perdió uno de los juegos también le vamos a dj la mejio la máquina papi con dos extra y como quiera consigue el hit pero hay que ganar sea como sea quien esté disponible ahí vemos aaron jorge ave maría la conectó bien este fue el último juego que jugó yo echa antes de empezar a sentir como unos dolorcitos de espalda puesto que mano a la voto para el carajo buen toque me gustó que le pusiera presión a la defensa porque le estaban haciendo defensiva especial y aaron hicks tiene que empezar a hacer eso va a tocar más por esa por esa banda y forzada al cuadro que juega en defensa de a diablo le metió con todo luz voy para la maldita calle así se hace voy vamos arriba toma bro del arranque para el carajo y le metió a esa bola con odio y te le metió sólido 3-0 vamos arriba voy nice buena 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 grave el torre señores ya se quedó ahí gente como sólo son dos huevo a tomarme mi tiempo y voy a poner bastante highlight o sea van a ser unos highlights de algo de cada juego para que ustedes me dijeron tírate los vídeos de media hora no importa no 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 molesta que los vídeos sean largos después que sean de los yanquis pues vamos a hacer los vídeos más largo entonces coño mongomer y se te quedó ese piche hito a un doblete cómodo está bien es para es para es para que te despega vamos monte vamos buena 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 oh no eso está ahí vamos al brazo bueno hay dos aguay dos aguay dos aguay dos aguay dos hay que salir de esta monte eso es eso es vamos dj ahí está acabó el problema vamos arriba gary sánchez señores como también bagar y sancho últimamente qué tal uva y le dio a le dio el perro como que era mierda tuvo cerca y te estaba bien buen swing gary pero iba a ser algo como quiera porque esa bola iba por el medio le iba a coger el segunda base eso fue dado pero por lo menos está haciendo contacto después que es un poquito contacto yo no me quejo mucho buena galner hay que mierda otra a mí me gusta eso que jose aunque la bola está en el cuadro que corran duro para primera y ver galner siempre es un fajador buen picheo eso es strike papá eso es strike eso es strike si quieren del enriwein al vídeo del enriwein del empatra ustedes allá qué es eso pero quién está cubriendo la base qué cara ustedes hicieron no había nadie hermano qué mierda qué estupidez qué estupidez de jugada mira a llegar y qué pasa a a diablo sí sí lo que yo van y como que movía más el guante quizá lo tocaba eso está ahí no pasa nada bien hay que buscar un doble play ahora y salimos de ésta o un poncho tiene todo detrás qué wow hay que tener mucha mala suerte le dio al bate eso web y la coge sánchez o es como wow es como si fuera un fly out eso sí un out devastador para cualquiera guau hicieron el replay de la jugada diar chedornado que hay que tener mala suerte y te la cantaron guau hasta si a mí me pasa algo así yo estaría guau devastado porque es bien estúpido ser agua si tú ni siquiera hiciste swing guau eso esa jugada casi nunca se ve raitrú buena defensa salimos del hoyo guau que jugada más clave eso estuvo duro y este día y la mes y con dos bolas y qué pasa mamá bicho que el problema es qué pasa vamos va a ser diablo buena paciencia yo estaba en el 3 y 2 la vio bien y a meterle presión otra vez por ese lado esta vez no fue un toque pero salió hasta mejor que el de ahorita salió hasta mejor y salió como un toque pero fue un swing y por donde él necesitaba te albago voy dame otro buen swing a diablo la coño que mala suerte está bien está bien está bien buen contacto le dio duro y bajo la carrera son para el carajo a no no bajó un carajo fue bajó no bajó para mí bajó verdad si mira la y mira la y él bajó el bajo la mes y bajó porque cuando se le cayó la bola primera base el bajo no no le tiró no le tiró no le tiró cabrón no le tiró no le tiró no le tiró digan ustedes comenten él no le tiró ahí él no le tiró es como el sonido buen swing Ford buena maldita sea vamos arriba diablo mire que la hiperleti no es aquella que es el arbitro más cabrón que huele de bicho vamos giovanni vamos chela ah está en sacado la entrada pero está 6-0 estamos bien estamos bien estamos cómodos vamos vamos hay que seguir Montgomery hay un out ese es el segundo vamos easy easy tiene 46 picheos lanzado easy vamos Gleyber el machete vamos entrada fácil 1 2 3 para Jordan Montgomery un him nada más lo que ha permitido vamos garito vamos garito demuestra quién tú eres un bolson es lo que eres wow haciéndome quedar mal en el fantasy papá mira está bien está bien DJ en la México así no se poncha de todo el modo show tipos como la México se pueden ponchar como 10 veces y nunca me va a molestar por todos los hits que me ha dado pero tipos como Gary Sánchez ya me tienen que dar hits estás obligado a ya darme hits no puedo tener paciencia papá tienes que batear ya buena 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 un picheo Montgomery estás haciendo un excelente trabajo y para muchas personas hasta ahora tú has sido el segundo mejor lanzador de la derrotación después de Gary Scott Lowkey ha sido Jordan Montgomery y eso que no está Severino y Paxton no está tirando bien ni J.J. Hub están tirando bien que son los dos zurdos ojo problema George a la calle el noveno del año señores líderes horror vamos arriba mala amiga mala amiga ya para ver las notificaciones noveno del año vamos allá a la calle al Toyota le metió 7 a 0 en la quinta está cómodo easy vamos Hicks coge la base por bola buena estaba en 3 y 1 buena paciencia 0 y 2 ah diablo pero que es esto me va a seguir dando pelotazo pendejo yo lo tengo en el fantasy cabrón me lo va a lesionar casi le rompen la muñeca tú quieres problema eh pendejo ah Wilson coge la base por bola buena paciencia que le pasa a ese infeliz que el problema eh vamos Mayford dale 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 en la madre para que aprenda chico no va a dejar para doble diablo está bien bajo una vamos que baje la otra vamos que baje la otra pica 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 ah está bien fuck que le pasa a esta gente mano que se pasan dándonos pelotas últimamente nosotros no no hacemos nada brother cójela hay que responder esos bolazos hay que proteger nuestros bateadores más estamos puestos por problemas vamos arriba no pasa nada Monty vamos 66 picheos un out vamos ah diablo no hay nadie por ahí porque es que le teníamos defensa especial buen hit de Freddy Freeman la bestia Freddy Freeman y ese cabrón yo siempre lo quise en el Bronx se le quedó se le quedó se le quedó se le quedó el picheo colgando está bien no pasa nada como quieres un quality star si tú permites tres carreras o menos y tiras seis entradas completas como quieres un quality star ahí para el fantasy show lo malo es que yo no lo tengo en mi fantasy pero ojalá pudiera tener a Jordan Montgomery y el cabrón zurdo que yo tengo el J-Hub maldita sea el coge palo ese estoy a punto de botarlo de mi equipo y todo está bien pero hoy me piche a Gary Cole y yo tengo a Cole vamos bueno seis entradas completas ahí está el quality star setenta y nueve picheos setenta y ocho nueve por ahí damos Gary pero Gary tila ay lindito tres y dos Gary ya yo no tengo paciencia bro ya no puedo tener paciencia estás dandachos eres el líder de cafetas en mi equipo de fantasy buena paciencia DJ eres el líder de ponche bro yo no sé qué le pasa a Gary Sánchez gente pero yo les voy a decir algo a la primera que Gary Sánchez caliente en este equipo y prenda los verdaderos motores y empieza el nitro se acabó se acabó el MLB porque cuando Gary Sánchez está enchufado se van a cagar en la madre todo el mundo porque nadie nos va a ganar estamos jugando bien cabrón con Stanton fuera y con Gary Sánchez siendo un verdadero mojón a la que Gary Sánchez deje de ser un mojón y se comporte como lo que es el mejor catcher de la liga americana los cantos de nalga van a llover se los estoy jurando desde ya coge la deja que Gary Sánchez caliente no se hagan los locos ustedes saben el talento que hay ahí por eso es que yo le meto tanta presión porque yo sé lo caballo que es diablo viene 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 no empiecen a votar el juego vamos David vamos 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 no empiecen a votar el juego no hay yao y ya hay dos tipos en las esquinas vamos 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 dame outs dame outs buen picheo buen ponche vamos dame outs lo sacaron Adam Otavino vamos este es uno de los nenes él es uno de los mejores vamos el líder tíralo claro que sí eh 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 pero pónganse de acuerdo Gleyber Gleyber no te pueden meter al medio tampoco porque distrajiste a Damegio Damegio estaba más pendiente ah voy a chocar voy a chocar voy a chocar con Gleyber a coger la bola buen ponche Ota buen ponche Ota vamos Ota Ota vino vamos no Gary pero ay bendita sea Dios ya está 8 a 4 y hay hombres en base y hay 3-0 vamos me cago en los cuernos el diablo mira las bases están llenas un gran slam ahí y esto se puede joder vamos ponchalo fuck vamos 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 con calmita con calmita vamos 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 a relajarnos vamos a relajarnos buen trabajo vamos boy mal picheo está bien Gleyber coge la base por bola buena buena paciencia no le tiró no le tiró no le tiró si si ese árbitro es un cabrón atrévete a decir algo esta vez odio mamabicho para que veas como te prendo buena vamos hasta home hasta home sin piedad siga corriendo hasta home hasta home vamos arriba soy papi Mike Ford la verdadera vamos Gary por el amor de Dios es algo es algo es algo es algo con tu perra vida loco en vez de Ichioka el que se debió lesionar un poquito fuiste tu mano para que te cogieras un break descanso relajaras tu mente y nos quedamos con Erick Kratz y con Iggy y con Kai Ichioka un ratito a lo que tú te acoplabas otra vez porque en verdad estás soqueando eres una vergüencita diablo viene ah ese cabrón va a llegar hasta home y no hay out explótalo explótalo fuck ya está 9 a 5 vamos hay un out hombre en tercera ay dios mío que tan difícil de sacar el out cuando viene Charman que avance y llegue Charman para poder usar a Britton en la octava y sabes que extraño mucho a Tommy Kenley diablo mano esa pérdida de Tommy John es devastadora con Tommy Kenley en el equipo esto no estaría pasando mira tuvimos que usar hasta Char Green en un juego que estaba por pela no deberíamos ni usar a Char Green y ahí está Char Green sacándonos del problema uh buena fieldía Gleyber hermosa jugada Gleyber buena fieldía me gustó esa mierda como le dio al guante y rápido se la puso en la mano y tiró si esa jugada no salía así no lo sacaba de out porque ese tipo está bien rápido wow wow ese era Swanson que by the way ese trade de Arizona por Shelby Miller y por Darby Swanson eso es un desastre de cambio yo no sé cómo Arizona hizo esa estupidez ese es el peor cambio que yo he visto en los últimos días en los últimos tiempos horrible ese cambio ese es uno de los peores trades buena paciencia la México vamos Toshman ah diablo fuck ay gente les aviso que Clint Frazer ahora que veo a Toshman y eso yo subí un vídeo hablando de Frazer de Toshman de Stanton buen picheo Britton vamos y ustedes vieron los caballos que es Clint Frazer Clint Frazer es una máquina el problema es que los Yankees no tienen espacio para él eso es todo pero es una bestia cuando este Stanton Hicks George Toshman no hay espacio para él eso es todo él va a terminar siendo cambiado en el futuro por algún abridor o algo vamos ganamos el primer juego vamos arriba buen trabajo Britton 1,2,3 nos fuimos para el segundo juego gente ahí vemos a Aaron George rankeado número uno es un horrores esta empate en al VI este bueno ya no porque se perdió este juego como lo ven ahí no está en la alineación eh Masahiro Tanaka va a estar pichando es la alineación de Atlanta vamos ready vamos Tanaka a pichar mira como pico de eso en este juego si va a estar jugando Clint Frazer como le estaba comentando y yo soy bien fanático de Clint Frazer hermano es una es una lástima que mucha gente con menos talento que él juegue por encima de él porque realmente Brad Gardner no es mejor que él ahora mismo buena filiada Aaron Hicks durísima Aaron Hicks pues no lo podemos sacar le dimos una extensión de 7 años ese es nuestro centerfield y su defensa es demasiado dura diablo se fue a correr eso jao eso jao eso jao eso jao está ahí buen picheo vamos Tanaka a correr los Lakers vamos casi buen su vamos arriba voy Hicks eso está adentro claro que sí Ulchela está bien seguimos vivos esos bases vamos buena paciencia en el tejido eso va afuera eh 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 aquello era Bola aquello era Bola no sean cabrones den para atrás si ustedes quieren vean en Rewind aquello era Bola y la canto Strike tírate buen intento esta bien a mí no me molesta que no la coja pero tiene que tir… diablos tiene que tirar Diablo mira donde la trepo ese animal y a diablo le dio en el queso y te la trepó a plutón el machetón de urchela papi maní machado es el único que puede hacer eso bueno gary puñeta y era hora cago en los cuernos el diablo vamos arriba gary puñeta vamos habla habla mierda habla mierda gary vamos ronca 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 mira mirando para arriba como que por fin dios mío por fin hizo algo este huele bicho ha hecho clic clic fraser se ve bien cabrón con la máscara de él con el 77 se ve bien cabrón me voy a hacer una así pero con un 23 y bien hp mira qué cabrón se ve mira qué cabrón se va a hacer una así pero con un 23 para la calle green fraser él es máquina que inferiores máquina el único problema es que los yankees no tienen espacio para él cuando el equipo está saludable ahora es un mamé y decir ya lo viste si él sigue clic fraser es una bestia claro que es una bestia yo siempre he sabido que es una bestia pero que lo haga cuando está todo el mundo saludable no lo va a hacer porque es que no hay espacio se su talento se está perdiendo y ya lo estaba ahí lo que estaba ahí es así la sexto va a ser llena y se poncho por el medio buena tan acá gente y quizás necesitemos un abridor si hub sigue tirando así de malo paxton medio estrogol quizás tengamos que sacrificar un pez gordo como clean fraser total ya estábamos dispuestos a hacerlo desde hace años por el mismo que ericol y otros pichas más ya eso se había hablado hasta hasta por cindel gal con los indian también con con como que se llama este pendejo trevo el bauer eso ya se había hecho el nombre green fraser siempre ha estado en negociaciones eso no lo digo yo eso está público porque ustedes creen que él se encojona tanto porque su nombre siempre está ahí en la mesa de las negociaciones pero lo hay mira y el nene vamos vamos ronca ronca tiene que roncar esta oportunidad de jugar pues tienes que roncar vamos a que te necesiten gente ya abres carne ya este debe ser su último año en verdad si green fraser se queda en el equipo y sobrevive yo espero que el año pasado el año que viene perdón lo usen de verdad sabes cuál es el problema que hay un tipo que se llama esteban floreal que quiere estar en las mayores también el infrecer tiene competencia por todas partes y también el mismo miguel andujal es competencia de clean fraser buen tiro bro del buen tiro es competencia porque los at-bat de dh también se van a usar y eso es un espacio que creen fraser puede usar jugando el film y estanton jugó o sea dh andujal y estanton jugando a file buena vamos hay mucha gente en el medio de clean fraser la tajona 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 taj siguen las fucking vamos gary vamos y todo a un ron y después vuelve a la buena phrase el damos papi freisel está activo ese swing de él es tan hermoso es el mejor es bad speed que tenemos en el equipo papá y cuando digo bad speed es la forma en que saca el swing tan y tan rápido no hay nadie además de stanton quizá que sea mejor que el green fraser a correr a correr los lakers llegó llegó buen swing la pesca esté bien hasta una tajón hasta una tajón hasta un se le cayó la bola al mojón es evidenciar te se le cayó 6 y fue cerrada fue cerrada fue cerrada pero fue quieta afuera afuera no le tiró no le tiró paciencia buen tiro o está bien está bien está bien está bien está bien buen picheo no pasa nada no pasa nada no pasa nada eso está ahí buena epa gente comenten abajo qué opinan de todo lo que he dicho hasta ahora tú me hacen cojones ford suscríbanse también que estamos ahí subiendo mira gary no se poncho delen like al vídeo porque ellos gary no se poncho si no te gusta que gary se ponche delen like al vídeo a se le cayó viene 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 control control vamos 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 esto se está acabando pusieron a echar green cola cola buena fraser a buena bueno reflejo caballo eso extra y claro que sí claro que sí campeón vete a pelear la tumba y vete para el carajo sí sí ahí le tiraste ve que yo lo acepto cuando uno de los míos le tira de verdad yo lo acepto yo no yo no siempre voy a decir que no que no hizo su niño o sea ahí él le tiró y a diablo ese día enciarte la fil dio lo peor posible lo me hice rebalo el mojón pero qué le pasa enciarte hoy en ese juego parecía un bot siendo bacalaura mire el otro metiéndose al medio de freddy frieman es que hay que ser bestia hay que ser bien yuca bueno toshman tiene gray bell machete vamos un poco más alta pero está bien te extraño derek donde quiera que esté buen picheo tabino con picheo este suscríbase que ya casi esto se acaba buen alta bien le tenían la defensa especial suscríbase casi 3.000 pero qué es lo que pasa brother porque nos siguen dando pelotas y nosotros pero vea donde él y dale par de puños o mira lo mal por lo menos te fuiste te fuiste ya esta mierda me está cansando y te ya los pelotas o me están cansando me están hinchando una bola gente de él el like a la opinión del bc le cayó a freddy pero el like a la opinión del 23 en facebook la página y también fanáticos new york yankees que voy a estar haciendo un live pero contestando las preguntas de ustedes life como antes hace tiempo no hago un live eso se fue esa bola se fue y no se quedó se quedó eso está ahí pues sí como les comentaba pronto voy a hacer un live les voy a escribir en la opinión del 23 m en media hora me conecto que se yo les voy a estar avisando por ahí y también ahí es donde yo subo los vídeos diablo eso sí eso abajo hasta abajo además de la suscripción de len a la campanita porque para gente que me ha dicho mira no me está llegando la notificación de que subiste un vídeo pues de la la campanita y te vaya como como un mensaje de texto ahí te vas a la segura entonces ya estaba britón pichando y esto está bajo control con la buena lo que falta es un aún y ahí está con la cola con la cola ya esto se acabó bueno por ello 20 abrimos la serie ahora y el día de descanso que voy a estar subiendo los vídeos al vídeo y empezamos con boston de una esa serie va a ser de cuatro juegos va a estar súper buenas o esperenla me despido de la opinión del 23 nos vemos la próxima gente lo quiero cheque en octubre le prometo nos vamos a enloquecer levantando un trofeo número 28 y si dicen ser bravo los vamos a hacer un sacocho para que roquen y demostremos quien tiene el poder los niños yankee el equipo más completo quien más va a hacer chumpla